aquí el señor alemán ssf de xxero que va fuerte fuerte con un mazo rápido de vampírico pero que también me gusta me gusta mucho porque me gusta estabilidad si el beso tener dos besos es muy bueno a mí el beso me gusta muchísimo que no dependes de flauros y es un daño más pequeño para matar cosas más pequeñas que el zarpazo es así de simple haces el regalo el regalo te quita uno y tú por un coste solamente por uno has creado un murciélago te quitas al otro recuperas el punto que te has quitado o sea has hecho el clip ya está por un coste sólo uno mira ojalá gane ella porque joder porque la única presencia femenina que hay lo que queremos es ver nivel que se ve hombre tiene nivel para estar ahí quitando el ruso pero que lo que queremos es que la gente que vaya al mundial y los que ganen sean los mejores a mí me da igual si es hombre o mujer o el control de combate a esa chica ya la he visto ya la he visto más de una vez jugar y esta chica me he enfrentado yo el año pasado durante todo el año igual que praetorian estos son de los que ella y praetorian son de los que siempre están combatiendo y nunca llegan a la final siempre te lo digo porque yo me he enfrentado a tanto a repi como praetorian praetorian más veces pero repi me enfrentó a ella creo que dos veces el año pasado y es muy buena obviamente pero ya te digo que a mí me da igual a mí me da igual el cromosoma como lo tenga o qué forma tenga hombre si lo digo por el hecho de que de que se vea un poquito más de presencia femenina y de que de que eso anime a a que se apunten a los torneos que que a veces es el miedo a ver se entiende pero a veces es el miedo tontería si 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 pones ese tipo de excusas no vas a poder enfrentarte a un mundial y a la repercusión mediática eso sí repi necesita una webcam mejor es posible a ver vamos a analizar los mazos mira vamos con rúnico de rito de tierra me ha sorprendido rúnico como ritos y me ha sorprendido gratamente y bueno pues artefactos no hay más ambos los dos tienen mandos muy buenos yo si tan con repi me quitaría el artefacto en la moneta yo también y ya está o a melín o ya está a melín turno 2 turno 3 lo que toque y va a segundas por tanto puede jugar ahí no no bueno va a segunda así vale puedes que puede que sí copiesa jambe con jambe bueno o puede jugar ahí claro bueno turno 1 estos perfecto tiene turno para todo estas manos a mí no me sale con portal eh ya te lo digo yo no copiaré a icaros la jugaría sabes por qué no tres tengo al tío que me buscan ay dios manaria ya en la mano también tiene la curva perfecta ahora mismo del sello sabes porque tiene manaria en la mano ya porque es la única carta de manaria que tiene por eso se lleva el owen ya así que cuando te toca a owen tienes a manaria que si es por eso y owen es un tío que está bien pagado como puedes así que el misil va a la icaros y el owen a la icaros no va a ir a la cara wow me sorprende yo lo hubiese tradeado así pero bueno es que esa gente tiene suerte y le sale le sale la la bala la bala o sea es que vale si te la juegas así vale pues si te la juegas así vale pues nada la 2-3 pues de coste 3 y al siguiente turno no la 3 la 3 y ahora que le sale esto por eso la 2-3 de coste 3 si al siguiente turno puede copiar con hameling y puede bajar los dos o puede jugarse a lisena y en siguientes turnos hacer hameling más más dos de allá respecto de ese exacto que lo veo más worth it no sé tú sí sí no y yo también lo veo más worth it pero pero es un ejemplo que es que tienes recursos y a la cara ahora lisena y deja la mesa perfecta y encima le he pegado de daño a la cara pues yo que quieres que te diga lo de lisena nos azucamos demasiado en ella y hace mucha presión por supuesto estás contra un mazo de rúnico bueno espera no vale y además tiene daño exacto y además no solamente tiene daño directo sino también tiene daño en área que son los cinco puntos con uno que todos los culos de los artefactos tienen uno y no sólo eso que tú sabes que tiene a manaria manera evolucionada es muy tocha y tú tienes un tío con golpe letal que cargarte a alguien que ha evolucionado que tiene seis de culo está muy bien ahora mismo tiene un turnazo brutal puede hacer automatización y clonar ahí a dolor en el bicho sabes el problema que tiene que con tan sólo con tan sólo el hechizo de 5 de limpia la mesa ya pero eso lo único que hace es acelerar en el amuleto y ahora mismo esto win condition y no tiene forma de quitarse el amuleto negro ese mazo de rúnico no 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 tiene ninguna a no ser que este tío sea un genio o no vamos a ver el mazo porque no me acuerdo ahora si tiene algo para poder pararlo pero creo que no el destello que quedó el séptimo destello no no destello sólo tiene es un mazo full daño pues bueno limpia la mesa y al siguiente turno puede jugar el hechizo o sea el amuleto ahora daño la cara yo hubiera clonado con con las bioforjas estas a los amuletos o los artefactos no y te digo el motivo ahora mismo se lo ha guardado bueno eso está muy bien para tener mínimo uno que te va a sobrevivir exacto para tener algo que puedas sobrevivir mira el siguiente turno si te mata toda la mesa vale que no puede bajar el hechizo puede bajar el hechizo vale que será el amuleto serán 6 al siguiente turno si se le mata si le mata a otro puede jugar el negro bajando en el coste entonces ya ya condiciona la partida a que vas a ganar directamente en un turno tan tan temprano mira ves vale perfecto turno 6 perfectísimo bajas el amuleto y ahora tienes la opción de bajarlo tú cuando quieras el coste con la con las otras dos vamos yo bajaría el amuleto no tiene no tiene forma de seguir tu ritmo ahora mismo deseo ahora mismo no demasiado aunque bueno tú también tienes cosas para contrarrestar porque tienes para exiliar pero ha salido demasiado bien sí sobre todo porque no le ha importado que la mesa se vacíe tan fácil porque no ha habido problema para eso así que ya lo tiene a 16 de vida ahora tiene 7 vale está tirando de believer a ver si le toca vale le mete la presión está bien hecho está muy bien porque ahora mismo tiene 9 daños en mesa más daño de hechizos que sabe que tiene a las magna que pega de 5 ahora mismo tiene letal de sello pero bueno a ver teniendo un punto de evolución y teniendo el de exiliar ya te digo yo que lo primero que haces es exilias a la 4-4 porque creo que puedes exiliar hasta culo 4 te da un te da un artefacto el artefacto te lo da el de embestida por lo cual limpias mesa limpias mesa con tan solo 5 y puedes bajar la 2-2 por ejemplo fíjate que tiene resonancia va a ir a por los amuletos para poder defenderse la mesa que hay la toca lo peor y tanto tiene que tirar ahora mismo el amuleto de que tenía que haberlo hecho como yo lo he dicho porque porque aunque te gastes el punto de evolución te garantizas que tienes la la mesa limpia ahora no te lo garantizas ya no puedes limpiar la mesa se acaba de suicidar y por no va a matar al a la 4-4 a la que más a la que menos daño tiene porque no tiene punto de evolución no puede hacer que progrese tiene tiene que bajar eso y el otro y bajar el otro tienes que bajarlo pues ha perdido por eso ahora mismo sólo puede recibir daños hasta cierta cantidad por tanto si puede aguantar el turno pero no puede aguantar un turno entero para que comience el turno de ella dos veces y son todos daños directo a la cara lo que tiene y tiene una cagliostro por lo cual tiene un punto de evolución y tiene alz magna ya está nada 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 ahora usará el área exacto ahora el área para limpiar no tiene ningún problema y a esperar otro turno más si utiliza el área puede utilizar las magna aunque no te cures tampoco pasa nada pero ya lo haces los 3 puntos de daño y y tiene y coste 2 si mañana que me quema la mano o eso más presencia mesa está bien teniendo cuenta que tu máximo de daño es de 3 por turno cuanta más fuentes de daño tenga mejor si si está clarísimo a ver cómo lo hace porque ya no tiene opciones no ya no no ha perdido porque ya no puede bajar y ignorar la mesa a ver lo que puede hacer es fabricarse eeeh eeeh artefactos de vestida a ver y buscárselos que tengan la suerte que le toquen y terminar el turno 4 4 4 1 2 3 le falta le falta una si si eso está bien bien vale a la 5 2 si claro y ahora le bajas el coste a exacto ahora le bajas el coste a estas y la invocas es la única que tiene la única lo bueno que tiene es que tiene que hacer daño eeeh 4 veces 4 veces daño tiene que hacer ahora mismo de sello para ganarle 5 5 porque no tiene 3 daño con ese claro va a ir full cara así que ya realmente ha ganado ha ganado rapi ahora no rapi si porque gracias al artefacto al amuleto ese que no puede recibir mas de 3 de daño no va a poder matarle el se cura de 2 por turno ella se cura de 2 por turno claro 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 el curase de 2 por turno es una brutalidad bueno son 3 necesitaria si o si no 2 si o si que le tocara el el oricalco y poder jugarlo por atajo cosa que es bastante complicada porque si lo juegas por atajo en los hechizos no los puedes jugar eeeh de forma natural ahora el as magna as magna pues tiene que jugarlo para poder curarse un poco y hacer 3 de daño as magna cura 4 o 3 cura de 3 3 puede aguantar un turno mas al siguiente porque tiene otra caglio estro asi que puede aguantar por un punto de daño pero puede esta muy igualada la partida mmm yo me jugaria la fabricacion esta fabricaria el que tiene asalto y me lo intentaria buscar con lo que tengo ahi si yo tambien y believer total necesitas creer repi un momento no ya ha ganado caglio estro le cura de 3 tiene 7 vidas oh es verdad se acabo bueno todavia podra hacer algún tipo de letal porque es que yo no he jugado con el de manaria osea con el de la unica la unica forma de curarte es con alz magna no no lo digo por curar digo por hacer 3 y 3 puntos porque creo que puede si por poder puede lo unico que necesita es que le toque tiene alz magna asegurado y tendra 2 manas mas para poder jugar otra cosa oh vesper pues ya esta pero vesper hace un punto de daño a la cara pero son 3 porque ha jugado a las otras pues ya esta ya esta oh wow oh my gosh that was it wow that's for magic missile man wow muy bien jugado por deseo eh muy bien jugado por deseo mira esto es el nivel que estamos buscando por favor esto si a ruso quítamelo quítamelo esto si que no vuelva bueno la partida ha sido graciosa nos ha mantenido en vilo jajaja ha estado muy bien esta partida esta si que es una partida de nivel y y y del sello este ir con un mazo full daño tal y como esta el meta esta muy bien se nota la confianza ahora veremos como lo hace con un mazo también full daño que es el de vampiro cual es el tercer mazo de este pavo de sello imperial es un tío que le importa nada el defenderse me gusta es totalmente opuesto a como juego yo pero me gusta y repi vuelve a confiar en su mazo de de dimensional pues a ver a ver no le ha salido mal lo ha jugado bien si si lo ha jugado bien lo que pasa que pero pero bueno eh eh le ha tocado en letal porque por eso ha ido a daño directo eh de sello o sea ok si y la de manarias madera de magia brutal si sin ellas contra un mazo como ese no puede hacer nada no no o sea esta claro tiene una mano muy buena ahora mismo repi si quitamos a esa deusex ay que vas primera es una mano mala no 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 y además eh no me gusta el de coste cero no me gusta tenerlo de mano no es que no te sirve nada por eso despello tiene una mano bastante buena solo le faltaría que tuviera la tía que genera la que genera el en la piedra azul con eso ya tiene toda la partida ya encarreglada si y muy además bueno eso no está mal yo me haría dos de daño ahora mismo yo robaría ay va dios que dolor eso es raro eso es raro eso es raro eso duele eh se va toda tu estrategia de curaciones bueno te queda uno si pero mira ahí a repi tiene dos liseras en mano no se que es mejor a mi es que no me gusta a mi es que no me gusta Liseda en el mismo mazo en el que tienes a Deus Ex a mi si a mi no me gusta nada a mi no me gusta nada es una opcion que tienes mas de ganar cuando te sale una en la otra y ya esta es asi y aumentas tus aumenta tu win rate asi que ya esta no tienes mas o a ver que hacen a ver que hacen yo me haria 4 de daño ahora mismo claro te curas entero si y encima te haces un punto de daño osea te haces daño osea te haces daño osea que te viene bien haria eso y le pegaria un besito al 2-2 asi te curas y te lo quitas mas por quitarte lo que por curarte el siguiente turno si o si vas a estar a full de vida y es el turno de evolucion con mira osea tiene una mano muy buena vale va a hacer zarpazo mas no que cojones no eres eres aleman no ruso claro miralo en el en el en el chat what what es que tenia un turno brutal si ahora que haces contra esa no puedes flauros y suicidio y gastas un punto de evolucion que ya no ha gastado que si que te curas de 5 y que si y sobre todo porque es que ahora ehh ahora va a jugar a una lisena va a tener la otra lisena ehh la va a evolucionar la va a evolucionar y va a poder dejarla con una 36 muy bonita y eso es un dolor para para blood si porque si evoluciona el otro flauros se va no tiene claro pero demasiado se va a cubrir de uno y por un punto de evolucion con un flauros eso no es rentable nunca en ningun pais lo malo que teniendo la deus ehh no se si es rentable la puede matar porque tiene la vira y tiene también el beso pero no es rentable no me refiero por eso me refiero por el hecho de no te sabes rentable ehh tener los amuletos en la mano así que lo mas probable es que no la evolucione no la evolucione claro mira dos besos por lo que te digo sabes porque tiene a deus vale ehh ehh ahora su condición al tener a deus va a ser la condición de ganar el deus ya esta no no va a depender de los amuletos esta vez por tanto si vas a querer bajar la deus porque lo primero es que no tiene nada mas no quieres tener el amuleto yo creo que no va yo creo que va a confiar en deus mas que nada porque no tiene nada en la mano para bajar el coste exacto por eso lo he dicho no tiene nada no ha generado nada no puede depender de nada asi que lo mas optimo es ahorrarte ese punto de evolucion y si te sale la otra lisena que a lo mejor lleva 3 yo llevo 2 pero bueno ehh pues bueno mmm repi repi lleva 2 lisenas pues entonces ya ya sabes que tu win condition tiene que ir a amuletos pero bueno lleva 2 lisenas porque lleva a un 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 ajacrabi madre de dios que desastre que desastre lo que tiene que hacer para matarla tronco se te acaba el turno en serio no le ha dado tiempo no le ha dado tiempo no no si que le ha dado ehh porque ha hecho todo eso no lo se pero ha gastado tantisimos recursos tiene el beso tiene el beso podría haber tirado 2 besos y ya esta y haber jugado y haber jugado cualquier otra cosa la misma vida osea la misma que que no tenia por que haber evolucionado ahora que genere con esa carta de cos de cero cosas madre de dios ahora se podia haber ahorrado eso y haber evolucionado al flauros haber matado y el flauros se quedaba vivo claro no entiendo y no te gastabas ningún punto de evolucion antes y ahora si y tendrias los mismos puntos de evolucion con mas vida y con mas presion madre de dios ay rusos, alemanes esto es fatal de Rusia me lo esperaba pero de Alemania ya no tanto joder pues con lo bien que has jugado antes si que has jugado estable con confianza aquí estas jugando cagado y miedo por todo lo que ha hecho es estar cagado de miedo pero no tienes necesidad de gastar una evolucion es mas te hubieras estado 20 de ida tío es verdad es una consideración muchas más opciones en PoloCraft que en estos decks porque no es solo lo que tienes en tu mano es sobre lo que tienes en tu deck y lo que esperas de sacar hay muchas cosas por nada para obligarle para obligarle a estampar el flauros si quiere matarlo y si no tenia flauros pues para sacarle lo mejor que tenga porque esta muy jodido vale se lo compro lo veo bien porque eh le quita todos los recursos al rival si obligas a una evolucion de las tochas ya no es una evolucion de las tochas y sabe lo mejor que como le tire esa carta despues se lo exilia no se le moriria al final de turno que coño no no eh cual no si le tira las alas si le tira las alas se muere al final de turno ya pero es que no necesita gastar recursos así que uno dos no tiene más mana es tontería de contarlo no no y tiene que robar y lo mejor que ha hecho ha sido eso para curarse para curarse y para robar porque tiene una mano ahora mismo horrible es injugable joder pues como la de esta moza eh madre mía pobre Repi me estaba aburriendo en esta partida y me viene a saludar buenas hay jajaja si la verdad es que esta siendo un poco cansada un poco demasiado tranquila y no se las partidas del ruso no han sido tranquilas han sido fiesta si no que opinas tu Sai de las partidas del ruso por favor dame tu opinión jajaja 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 si bueno en esta en esta si esta siendo un poco de invalido si 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 la anterior ha sido bastante buena pero en esta es saber quien robó peor y de momento va ganando blood en quien robó peor claro en quien robó peor claro ok todo todo sobre el cambio afortunadamente esta mano de ruso no veo ganar es tan lento que juega como el ojete y ganó igual exacto así son las partidas te gana un ruso que no sabe jugar eso es difícil porque porque puede vale lo compro lo compro vale ahora ese artefacto lo estampa lo estampa o lo clona no ambas puede hacer yo primero lo clonaría con con amelin si lo clona sale no lo clonaría lo clonaría con el el de cero para poder jugar primero la media y luego ya jugar los artefactos que tendrías mi caro ah bueno vale si vale tal vez se lo puedo comprar mira mejor mejor no eh tampoco te creas que mejor yo creo que si que es mejor va a robar mucho va a tener que dejar una mesa con una presencia decente bajo media para salir de la resonancia no para meter para meter artefactos y bajo el artefacto el amuleto si ahora si lo ha hecho bien lo ha hecho muy bien ostras pues se ha robado una mando muy buena si 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 por eso digo lo ha hecho muy bien a ver tampoco es muy buena porque solo tiene 6 puntos de daño para hacer y no tiene tiene robo pero bueno ahí esta el problema esta en que el blood no tiene nada no no tiene nada y entonces ha perdido osea blood la ha perdido no tiene nada no tiene ni siquiera 7 daños hechos de sí mismo porque fíjate que no están brillando las heraldos sabes el problema que se enfrenta el alemán que tiene que jugar contra dragón con blood y eso es un dolor bastante grande porque pfff ostias mira lo que dices ahí tiene toda la razón del mundo dale ese dragón a a a destello bueno no es un dragón es un murciélago es que menso no se merecía perder al si le servía si le servía y mucho no se para mi no se merecía perder pero porque estaba jugando mil veces mejor que su rival mil veces pero bueno el rng del juego es así yo que se habrá que te fijas que no puede hacer nada ahora mismo más que jugar en murciélago y es que cuanto daño tiene 5 5 de daño en turno tampoco le servía tanto a menso le servía en la segunda partida uff pues bueno tiene el daño bueno sí eso y el de analizar exacto el analítico 0% es muy cerca de lo que diría pero yo diría que tiene que ser 0 y ahora a robar y robar hola tú se puede quedar en ese turno exacto ala y baja del asalto y a pegar sí y lo mejor que no está en resonancia por lo tanto no va a perder todo lo que tiene por eso por eso mismo tiene dos tiros más de de dos de ataque a ver que nos estamos emocionando pero es que el deblo no puede hacer nada o sea ya está es un pégame aquí porque no me voy a rendir es que ni siquiera va a poder activar a las heraldos no 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 puede hacer nada nada o sea puede bajar bichos y se acabó queriendo hacerse dos veces daño para activarlas y no tiene forma de hacerlo no tiene evoluciones para poder jugar a la demonio de los homalidos tampoco tendría que jugar a las dos heraldos para bajar el coste o un heraldo y un beso para bajar el coste y jugarla por su coste que puede hacerlo puede matar con el beso a una 2-1 jugar a un heraldo y después con la demonio de los homalidos va a dar a la 4-3 pero solo es mira se ha rendido es lógico no alargar esa partida es tontería es una agonía es una agonía y mejor resetear la mente para la siguiente partida que si que va a ser bastante dura también si yo creo que va a ganar Repi porque el matchup con vampirico si te estampas te estampas y muy fuerte sobre todo sobre todo hay una carta que se lleva a veces de Tej no se si deseo deseo yo lo lleva que es el el dragón este dorado bueno dragón el jinete que es un 3-4 que te de te da el el hechizo que puedes curarte ese hechizo le destruye completamente ya no pero será Repi quien lo lleve claro claro por eso digo Repi digo el de dragón si lo conozco que si estas en furia te pone el tal exacto entonces eso eso puede ser muy muy ay no si si que lo lleva lleva dos copias lleva dos si las que se llevan las que se llevan para para techear precisamente yo llevaba una para que no se me yo llevaba una pero vi que era necesaria la segunda y me metí la segunda así que bueno pues entonces si esta en un mal reading el aleman mira la mano de Repi yo me hubiera quitado también al 1-1 en esta ocasión yo también la mano que tiene ahora mismo de sello no esta nada mal me jugaria al 1-1 ahora mismo yo no esta spameando los emotes por el tilt que tiene en la partida anterior si esta destruido mentalmente ahora mismo de serio pues eso le puede pasar factura si yo creo que le va a pasar factura a pesar que empieza a tocar unos robots brutales la va a pasar factura y la mano que tiene tampoco es que le ayude mucho a mejorar la de la cabeza si pasa turno Repi yo no la jugaria tiene muchas cosas pero la juego pues nada es un es un recurso facil es que no no yo tiraria de beso ahora mismo yo tiraria de beso te cargas a un mecho y ya esta primero bajaba la 0 para robar y luego la de beso porque ahora mismo con tu mano no puedes hacer mucho mas pero no hace asi he acabas de decir un fuck you mariscos además está aplaudiendo es como bravo no me gusta lo que ha dicho man tiene mucho tilteo muchísimo ahora mismo eh esta echando sal por todas sus poros si muchísimo eh Estás perdido mentalmente. Cuando te rindes en un torneo, en una partida, no llegas hasta el final, es o porque quieres resetar la mente o porque te has rendido, pero has rendido tú como jugador. Muy buenas, esas hay. No sé qué hacer contra esto si empiezas a planearlo, ¿qué hacer con estas cosas? Se piensa que Blood era lo mismo que antes y no lo es. Sí claro, mira tú qué gracia. Por eso. Cuando todo el mundo llevaba a Blood, que era la madre de esta jugada. ¿Sabes lo único que le está salvando ahora mismo al alemán, le está salvando la mano que tiene Repi? O sea, ya está. Sí. Pues lo tiene fácil. Mira, otro beso. Roba y beso. Me gusta mucho lo que le ha tocado. Beso, ahí era. Bien. Al fin utiliza el beso, bien. Que sí, que solo llevas dos, vale. Y tiene los dos en la mano. Pues mira, yo me he jugado al poseidor. No, yo no. No, no, no. Que demonios, si tiene el punto de evolución ahora, ¿qué digo? Por eso. Yo no. Retiro lo dicho. Es bajarlo free. ¿Jugar a Vira ahora mismo? ¿Es mejor? ¿Es mejor? ¿Es mejor? Si juega a Vira, gana. Esto él no lo sabe porque no ve la mano de su rival. Ah, obviamente. Pero, por ejemplo, sería Vira... Pero viendo que ha bajado una ariela y que no ha podido hacer mucho más en este turno... Puede indicar dos cosas. Yo bajaba... O que tiene demasiadas arielas en la mano o que no tiene otra cosa. Exacto. Y no habiendo jugado nada ahora, indica que no tienen nada para jugar. Así que yo, personalmente, Vira Evolución... Además va segundo. Tiene más evoluciones que ella. Vira Evolución y... El... Matar con Vira... Si... 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 Se la limpia con... Con Galmi... Bueno... No se la limpia con Galmi, eh. No. Porque si... No juego nada. Ok. Ahora, eso es lo mejor. Que Rapid tampoco puede jugar nada, eficientemente. Si no tienes una manera de lidiarlo. ¡Ey, Isaac! Bienvenido de vuelta. ¿Ves este alemán? Es como el ruso. Pero con un poquito más de sal. Si... Si... Si se la limpia, es cierto. Es cierto. Pero... El tradeo te sale bien porque... O sea, le sale bien para Blood. Porque al fin y al cabo no... Está perdiendo la evolución dragón. Después le pegas un beso a esa... Y ya está. Y le curas lo que te han hecho. Así que realmente... Hubiese sido un problema para... Más para dragón que para... Esperamos... Que ya no. Ya... Si le deja rampear sin rampear... Oye, pues... Genial. Yo si fuera Rapid ahora mismo no jugaría en nada. Yo no jugaría en nada. Porque el... El... El de coste 4... Solo es eficiente si lo juegas por... Por... Cuando estés en furia. Poseidón ahora mismo no te sirve de nada. Y el heraldo simplemente es... Hola, tienes aquí a alguien a quien pegarle. Estos... Estos turnos de mierda yo creo que lo único que favorece es a dragón. Ahora mismo. Si. Lo que no ha rampeado lo está rampeando ahora mismo porque nadie juega nada. O sea, no le salen cosas de rampeo. No le salen cosas en general. Y resulta que lo único que te dedicas tú como Blood es a dejar pasar los turnos. Por nada. No te hagas daño. Vale. Ahora puede invocar a un Flauros. Ya, pero... ¿Invocar un Flauros es worth ahora mismo? Mmm... A ver. Puede hacer. Vira. Evolución de Vira. Eh... El 4-2. El regalo de Vania. Y... La otra carta. Y anda toda la mesa. Tiene opción de robo. Y ha limpiado toda la mesa del rival. Y el rival ahora mismo entrará en turno 6. Yo creo que sale super fuerte. Pues... creo que no. No te va a hacer mucho caso o sí. A ver. Está haciendo lo mismo que... Lo que dije yo. Sí. Dos... Tres... Cuatro. Vale. Y con Vira mata al murciélago. Porque es muy... Pero que muy difícil... Que puedan limpiar todo eso. A ver. Con la heraldo... La puedes jugar... Y después jugar el... Jugar el 1. El tirito para matar al Flauros. El tirito, claro. Para matar al Flauros y que se lleve algo. Y si se lleva... A... O sea, si el punto suele llevar a la vida, pues... Te cargas a la vida. No, no. Primero tienes que jugarla normal. Aún no evoluciona ella al tocar mesa. Ella evolucionaría al recibir el daño. Y después... No, 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 no. Tienes que evolucionarla para que haga el tiro de tres. Por eso. Claro. Pero el tiro de tres que digo... Lo hace el hechizo. Pero a ver. Niper. Si tú no la evolucionas, evoluciona ella sola. Vale, muy bien. Pero para qué quieres evolucionarla sola si luego no te puedes hacer otro... Otro coste de daño. Lo mejor es primero evolucionarla. Sí, sí, a ver. Eso está claro. No. Pues lo va a hacer al revés. No, bueno, claro, espera. Te va a dar igual porque si la estampas el... Vale, no. Te ahorras el punto de evolución. Ahí está. Nada. Sí, 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 sí. Lo único es ser un Believer y que te toque que el tirito ese vaya a Vira o al 4-2. Sí. Básicamente. Como vaya el murciélago se puede llevar las manos a la cabeza. No, no confía. Pues no se la juega, no se la juega y prefiere ir a lo seguro. Sí, está bien. La otra única forma era matar al murciélago y te quedaría viva y podrías activar la habilidad y podrías tener suerte que le pegaran al 4-2. Pero ya está. Pues yo ahora con un YOLO... Sí, Freecock. Esto después lo recortaré y subiré los partidos individuales. Por dos razones. Ahora con un YOLO yo bajaría el amuleto de coste cero, el de curarte vida. Pero tampoco sirve de mucho. No, no, no sirve. Lo decía más por el hecho de... Para entrar en... De cerrarte. Si. Es que no tienes nada más. No, yo creo que el llenado de mesa con esa es mejor. Bueno, así también. También robas. Vale. Una evolución al murciélago. Los aleja a todos de una muerte segura. Súper worthy. Porque ahora mismo, si tiene un heraldo, tiene que estampar la Siosi contra el 3-3. Contra todos los demás ella muere de forma natural. Y después con el tirito no mata a nadie. Pero tiene... No tiene nada. No. Ahora... Siendo turno 7 jugaría al 3-4 y me curaría. Y con él limpiaría algo. Lo que sea. El 5-4 para que no te limpie mesa. Creo que en este turno, jugas pura. Mayormente, si. Tienes tu renda. Tienes la cura. Tienes que conseguir la cura. Sí, tienes que conseguir la cura. 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 Es más, es más. Si evolucionas... Lo estampas contra esto, curas, y haces el hechizo de coste 3, el de coste 1, te quitas el murciélago. Sí, además es más respetable. Tiene que curarse sí o sí. Pues como no lo haga rápido, la evolución consume tiempo. Sí. Además es que es el coste justo, ¿sabes? Ahí está, el 5-6. El tirito que te he dicho. No va a poder curarse, ¿eh? Sí, hombre, que sí. Ha matado a Vira. Vale, vale. Me ha dado tiempo justo para curarse. Venga, vale, sí, se lo compro. Pues yo no se lo compro, ¿eh? Principalmente por esto. Creo que le falta uno más para cargarlo. ¿Crees que eres un samurai ahora? ¿Qué lo puedes conseguir? Sí, zarpazo a la cara. Y ahí lo tiene. Y ahí lo tiene, ¡buah! Bueno, pues nada, ¿ha ganado Blood? Mmm... Pega de 7... No, no. Ya está, ya está. Pega, pega de lo que quieras. Siguiente turno, murciélago. Sí, además está justito la vida. 7. Sí, por eso. Ya está, se acabó. Se acabó. Lo sentimos, Repi, pero te quedas fuera. Mira. Pues mira, al final el alemán, después de todo el tilt, ha superado la ronda. ¿Te imaginas que hace ahora mis click? Sí, gracias. Vamos, Repi. Te pasa lo mismo que siempre. En esta ronda siempre es cuando pierde ella. Para mí que es el tema de la diferencia de las rondas estas rápidas que se hacían antes. Había un parón y después, desde que empezaba el streaming, no se jugaba esto. Ahora, como son días separados, yo creo que es la desconexión del modo campeona que se pone Repi. Siempre le pasa. Cuando pasa de la ronda del top 12 en adelante, se estampa. Puede ser, porque a lo mejor el cansancio hace mucho. Sí, es chica, Sirkel. A lo mejor el cansancio hace mucho Un segundo día compitiendo No mucha gente está preparada para ello Mental y físicamente Ojo No, sí, está claro Pero el tema es lo que te digo Yo creo, por toda la experiencia que tengo De luchar contra ella el año pasado y tal y cual Ella era dominante Pero muy dominante Hasta que llegaba Lo de que te clasificas para el siguiente Y hay un parón de dos horas Donde se monta el streaming Se monta todo el casteo Cualquier parón El mínimo parón como que la desconecta Y siempre cae, o en la primera o en la segunda ronda De la segunda fase Aquí como el parón es más grande Que es un día completo Pues yo creo que es más doloroso Puede ser Yo no me he enfrentado Me he enfrentado solamente una vez a eso Y bueno, no se me dio mal Logré un top 4 Pero Pero bueno, eso fue un poco por mano Más que por jugar Un poco por mano y porque el matchup no era bueno Así que bueno Ruedo que cabe no está mal No, yo ayer por ejemplo Me acuerdo Que recuerdas que yo empecé de 0-2 Al final De repente me marqué Dos partidas seguidas Que una de ellas le hizo un 2-0 a alguien Sí Tarde mucho en arrancar Eso sí Pero bueno Es lo que hay Repi En su línea A ver si Tiene más suerte en la próxima Pero como sabemos Que es muy buena Seguramente la veamos ahí Más de una vez En este tiempo de terminaría dos Tengo una entrevista con ellos Después de la próxima Y